... ...los catamarqueños que trabajamos en minera alumbrera recibimos capacitación en educación con las tecnicaturas en mina y en gastronomía. Esto en realidad no es solamente pensado desde un punto de vista de inversión, es pensado en un punto de vista de mantener nuestra lógica y nuestro objetivo que lo primero es que nuestra gente es lo que nos hace diferente. Los catamarqueños enaltecemos nuestras raíces de lucha y firmes principios, preparándonos continuamente para nuevos desafíos. Necesitamos alguna continuidad para el desarrollo personal y cultural de nuestros empleados. Los catamarqueños sumamos herramientas para el desarrollo y el crecimiento personal al amparo del conocimiento y el aprendizaje. ¡Gracias!